Vamos a emparejar el Innova com003. Si ustedes hacen como dice el manual, este al medio, titila a una velocidad más o menos lenta. Ahora la idea no es esa, es volver a apretar, presionarlo hasta que se apague y hacer lo siguiente. X, teclado azul primero, mantenemos presionado, después la N también, los dos mantenemos presionado y parpadea mucho más rápido. En ese momento vamos a Bluetooth, buscar dispositivos, ahí aparece el CON003. Un clic ahí, emparejando y se emparejó. De esa manera ya tendrían que poder jugar cualquier juego. Gracias.